¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos el Gran Premio Turquía pretende continuar formando parte del calendario de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos los promotores y organizadores de este evento creen que su Gran Premio que fue hace ya una semana resultó siendo todo un éxito y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, pese a que en el reciente fin de semana no empezó de la mejor forma posible, el Gran Premio Turquía fue ganando emoción a medida que avanzaba los días. La climatología y un asfalto totalmente en el ojo del huracán hicieron que el evento fuese uno de los más espectaculares para los fanáticos en esta temporada. Bueno, luego de casi 10 años, es decir, casi una década, el Circuito de Estambul recibió a la máxima categoría mundial del automovilismo en un gran con el que nadie contaba a principios de esta temporada. Bueno, el resfaltado que tuvo lugar un poco antes de dar inicio al evento había provocado varias críticas, pero todo lo arregló una lluvia que se sumó a un trazado ya deslizante y por sí que cautivó a cada fanático. Bueno, como sabemos, gracias con este éxito, Vural, quien es el director ejecutivo de Intercity, que es la empresa propietaria de esta pista, afirmó que ahora su objetivo es conseguir un nuevo contrato para continuar formando parte del gran circo. Nuestras conversaciones continúan para llegar a un acuerdo que lleva la carrera de regreso a Turquía durante varios años más. Bueno, como sabemos, el director del trazado normal turco aseguró que los máximos dirigentes de la Fórmula 1 quedaron bastante satisfechos con el desenlace al Gran Premio Turquía. Dijimos que la bienvenida al presidente Chase Carey a Estambul le sorprendió la atención y el entusiasmo que acompañó a la carrera de Fórmula 1 en Turquía durante todo el fin de semana. Bueno, por último y para terminar con sus declaraciones, el mencionado Vural Ag confirmó que el Circuito de Estambul ya posee una licencia que le va a permitir seguir estando presente en el calendario de la Fórmula 1 durante al menos dos años más. Y bueno, esto es lo que dijo, la licencia a tres años que nos ha conseguido la FIES una prueba de que estamos preparados para cualquier actualización en cualquier momento. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.